Bueno, a mí me impresionó bastante porque es la primera vez que veo obras de arte, entonces a mí me conmovió tanto ver la parte de los mayas, que yo vivo en un área del Triángulo Ixil en donde se viven actualmente los rituales mayas, entonces me interesó bastante ver esos jarros en donde se ven plasmadas algunas imágenes, pero a la vez me dio tristeza al ver plasmadas esas imágenes de violencia, que antes no eran así, que nuestros ancestros querían la paz. Durante el recorrido me parece interesante ver cosas nuevas, que serán cosas que nunca olvidaré, y que nos ayudan a recrearnos, a tener más creatividad y conocer un poco más del arte de Guatemala.